La Gobernación de Santa Cruz a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a todos los niños y padres de familia del municipio de Cotoca a participar de un concurso Dibuja a tu héroe sin capa. Un concurso que va dirigido a los niños entre 6 y 11 años de edad. Ellos pueden dar rienda suelta a su imaginación para crear y dibujar a su héroe preferido. Ellos se pueden imaginar a sus propios padres, a nuestros médicos, a nuestros policías, a todo el personal que se encuentra en primera línea luchando en esta dura batalla contra el COVID-19. Envía tu dibujo al número 780-987 hasta el 14 de septiembre donde se escogerán a los ganadores. El 15 de septiembre habrá un acto en la subgobernación de Andrés Ibáñez. Entre los premios tendremos medallas, palaquetas, títeres, kit de cuadernos con colores y muchos premios sorpresa. Los dibujos ganadores serán subidos a nuestras páginas oficiales de la Gobernación Cruceña. Los dibujos deben ser a mano y muy importante que tengan los datos personales del niño. Edad, nombre, la comunidad donde pertenecen y autorización por los padres de familia. Participá y poné a prueba tu creatividad.